Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en este vídeo voy a traer una muy buena noticia ya que vamos a hablar de una oportunidad única que en 5 minutos poder conseguir 50 dólares en criptomonedas total y absolutamente gratis y real que es lo más importante ya que yo lo he hecho y lo he recibido así que quiero explicaros cómo hacerlo, cómo podéis beneficiaros y cómo podéis conseguir este dinero totalmente gratis la plataforma que lo está dando es aquí el blockchain, el wallet blockchain en el cual están dando 50 dólares en Stellar una criptomoneda que a través de esta plataforma nos van a hacer un ingreso de esa cantidad por tan solo registrarnos aquí y verificar nuestros datos, nuestro nombre, apellidos, dirección y enviar fotos de nuestra cara, de nuestro DNI y de nosotros con el DNI, junto con el DNI, con todos esos pasos que son muy poquitos a mí en poquitos minutos he recibido esta cantidad si nos queremos registrar simplemente aquí en Syncing, añadimos email, password y confirmamos la misma contraseña aceptamos aquí esto, términos y privacidad y nos llega un correo, tendríamos que confirmarlo y una vez que lo hemos hecho, ya hemos confirmado la cuenta, podemos ir aquí al login copiar la wallet ID que nos dan, que es una serie de un código con letras y números y la contraseña que hayamos ingresado, le damos a login nos va a pedir una autorización, simplemente nos vamos a nuestro correo y confirmamos y autorizamos una vez que estamos dentro, lo que debemos de hacer es irnos aquí a este apartado del menú de la izquierda y dar en Stellar, le damos aquí a Stellar aquí nos aparecerá un mensaje de si quieres conseguir Stellar gratis y lo que tenéis que hacer es rellenarlo con vuestro nombre, va a pedir vuestro nombre, apellidos, dirección todos estos datos tienen que ser reales, es decir, los vuestros y no sé si realmente funciona en todos los países probarlo, cualquier cosa me podéis dejar en los comentarios si funciona o no y luego posteriormente de rellenar vuestro nombre, apellidos y dirección nos va a pedir una fotografía de vuestra cara o un selfie si tenéis, podéis hacerlo hasta desde el teléfono móvil por ordenador si tenéis una cámara, una webcam o a través del teléfono móvil con la cámara nos hacéis una foto de vuestra cara luego os pedirá una foto de vuestra cara junto con un DNI lo hacéis y las siguientes fotos son una de la parte frontal de vuestro DNI bueno, tenéis documento identificativo, carnet de conducir o pasaporte cualquiera de esos tres documentos es válido lo hacéis esas fotografías por la parte delantera y trasera y lo confirmáis y en un plazo menor a una hora se ha confirmado todo y ha recibido el dinero podéis ir aquí a la dashboard y como podéis ver tengo 50,45 los 45 céntimos son porque la moneda seguramente ha subido un poco el valor y ha aumentado el total son 500 estelar, 500 XLM que he recibido, como podéis ver, una transferencia aquí aparece 2 de mayo y han sido unos 50 dólares en estelar así que los pasos son muy sencillos es muy rápido, es gratis aprovechar hasta que funcione probablemente esto lo hagan hasta cubrir un cupo así que no perder el tiempo no requiere invertir nada simplemente un registro vosotros confirmáis vuestros datos las fotografías y lo tenéis en vuestra cuenta y como podéis ver funciona aquí tengo el dinero son 50,45 porque esto si lo dejáis almacenado y la moneda sube o baja como veis ha subido aquí tiene un pico de subida y ha aumentado un poquito el valor o el total del balance así que espero que os haya ayudado ha servido para conocer esta oportunidad de poder conseguir 50 dólares gratis a través del monedero blockchain y que luego posteriormente una vez que lo tengáis aquí podéis hacer lo que queráis queréis transferirlos a otra cuenta cambiar de moneda lo podéis hacer ¿no? ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Me doy!